Bueno, buenos días. Buenas tardes, mi nombre es Xavier Barber y vamos a ver, vamos a intentar aprender algo de series temporales. Vamos a ver, tema de mi correo electrónico, cuando necesitéis algo, el correo electrónico y tutorías. Tutorías, como yo suelo estar, yo estoy en tema de gestión de la uni, entonces no suelo estar en el despacho, suelo estar en rectorado. Los días que tengo clases sí que suelo estar en Torre Tamariz, pero vamos, lo habitual es encontrarme y ir siempre en rectorado. Bueno, entonces enviáis un correo y ya os digo por dónde ando y quedamos, ¿vale? Para lo que necesitéis. Hasta ahora veníamos utilizando un blog de la asignatura, que os recomiendo que también no lo dejéis. ¿Por qué? Porque ahí hay dos años de asignatura impartida por mí con recursos, vídeos, hechos en clase, ejemplos de exámenes, ¿vale? Ahí tenemos, pero este año vamos a utilizar lo que es el campus virtual de la asignatura, ¿vale? Para modificar con toda la uni, pues ahora vamos a utilizar el campus virtual, que lo tenéis en los procesos certificados de la asignatura y ahí, pues vamos a meter todo. Vamos a poner los temas, los videos, los videos. Yo normalmente, de hecho ahora se está grabando la sesión, yo grabo las sesiones en vídeo y luego las subo. ¿Por qué? Porque si alguno de vosotros no puede venir un día, pues mira el vídeo y aunque no sea lo mismo, pues bueno, algo hace, ¿de acuerdo? O cómo explico esto que ya no me acuerdo, va al vídeo de ese tema, busca el momento en el cual lo explico y así lo podéis ver. Si no cambia nada, se supone que tenemos clase los martes y los jueves aquí. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí siempre? Vale. Mi recomendación es, todos aquellos que tengáis un portátil y lo podéis traer, hacerlo. Porque así siempre tendréis los paquetes instalados y todo funcionando. En esos ordenadores está el R, vamos a utilizar el R, el R Studio, entonces está, pero lo bueno que tiene es que si tú trabajas con tu ordenador, es el ordenador que va a utilizar el día del examen. El día del examen vais a poder tener el ordenador, el internet, el chat con los colegas, el problema, ¿vale? Eso puede ser bueno o puede ser malo. Los exámenes suelen ser muy largos porque yo te pongo un enunciado y te digo, ala, respóndeme, ¿vale? Y eso a veces desorienta porque no estáis acostumbrados. Pero yo tengo una mentalidad, yo vengo del mundo de la empresa privada y tengo una mentalidad que rellenar huecos, eso en la ESO o en la primaria. Yo aquí no te voy a poner a rellenar huecos ni a hacer preguntas breves porque no es lo que te va a pedir tu jefe. Tu jefe te va a decir, dime cuántos coches voy a vender al mes que viene. Y te va a decir, esto es lo que tengo. Vais a tener que cargar los datos, los datos están a saber cómo, luego la mitad de las variables no servirán, pero ese es el mundo real. Y estáis ya tercero, segundo o cuatrimestre. El año que viene, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre práctica, pum, 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 ya acabado, hay que no sé nada. Solo se rellenar huecos, ¿vale? Entonces, la de mis recomendaciones es que os traguéis el portal. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar mucho en, con el Markdown, ¿vale? No sé si habéis trabajado ya con el Markdown, que es la generación automática de documentos desde RStudio. Mi objetivo es que cuando acabe el curso seáis capaces de hacer tanto un Word, aunque yo prefiero el PDF, por aquello el friquismo, un Word o PDF, ¿vale? Generado automáticamente todo en su integridad desde el RStudio. El examen se puede hacer todo desde RStudio. Que no tengáis que copiar y pegar nada o esta tabla la crea un Word y la relleno. No, no, vamos a ver que somos capaces de hacer, estas presentaciones están hechas desde RStudio, para que os hagáis una idea, ¿vale? Todo el material que yo os dé está hecho desde RStudio. No utilizo el Word, no utilizo ningún otro editor. Los artículos científicos yo los hago desde RStudio. Vale, entonces, tendremos teorías y prácticas relativamente. Para mí, es cierto que yo va a haber días que voy a hablar mucho, aunque a la foniatra no le gusta, estoy yendo, llevo cuatro meses yendo a foniatra porque el año pasado me quedé sin Word. Pero tenéis que trabajar sobre todo vosotros. No, eso no quiere decir que sea la famosa esta clase inversa ahora moderna de que vosotros preparáis el tema y me lo contáis a mí, no. Sino que yo, es posible que de las dos horas, yo hable un rato y os diga, pues ahora probad a hacer esto. Y veréis que yo cojo y me siento. Y entonces los alumnos en la encuesta final de curso dicen, es que se siente y no nos ayuda. No, yo te he propuesto un enunciado y tú te has puesto a hablar con el de al lado. En vez de hacer el enunciado. Si tienes una duda, pregúntame. Y yo te diré, me hagas una pregunta, yo a lo mejor te contesto con otra pregunta. Hostia, qué cabrón este. No, no, es que me estoy poniendo en la piel del jefe. O sea, cuando estemos en práctica, yo voy a ser el jefe. Yo soy el jefe. Y entonces diréis, ¿y esto, tal, tal, tal? No lo sé, el que sabe de esto eres tú. ¿Tú qué me dirías tú a mí? Entonces, vais a googlear mucho, vais a tal, vais a preguntar. Lógicamente, lo que sí que os digo es, tanto en el examen como a lo largo del curso, oye, que esto de markdown no me funciona. Yo te lo arreglo. Que esta sí, o sea, yo no os voy a examinar ni de R ni de markdown. Otra cosa es que me guste que lo hagáis con ello. Si alguien decide utilizar el de R convencional y no quieren utilizar el de R estudio, no hay problema. O sea, yo no os examino de markdown ni de... O sea, yo os examino de series temporales a final del curso. ¿Vale? Contando lo que yo quiero es que me digáis bien las conclusiones. Lo que no puede ser es lo que me viene pasando habitualmente, que en tercero, segundo, cuatrimestre todavía haya alguien que, cuando obtenga cierto p-valor en un estadístico de contraste, me da la conclusión contraria. Eso ya, a estas alturas, es que no lo controlamos bien. Es que para eso está esta asignatura. Para intentar, a ver si conseguimos dar una vuelta de tuerca a todo esto. Vale. Luego seguimos con el tema de las asignaturas. El tema de series temporales... Si miráis la asignatura, se llama análisis estadístico de series económicas. ¿Qué es una serie económica? El paro, el PIB, no sé qué, solo eso. ¿O consideráis que una serie económica también sería, por ejemplo, ventas de una empresa? Lo que no deberíamos... O es más, yéndonos a un caso muy extremo. Una lista de espera para una intervención quirúrgica en un hospital, donde podríamos adaptarlo a eficiencia y productividad, podríamos adaptarlo a concepto de coste-efectividad, también podría considerarse como económica. ¿Vale? Hombre, lo que no debemos de considerar a lo mejor como económica es cuando nos metemos en una biostadística pura y dura. Pero el resto, lo de económico, no es que tenga que llevar el símbolo euro. ¿Vale? Sino que son cosas que tengan que ver con la macroeconomía en general. Lo digo porque a veces me dicen, es que el ejemplo, una serie de vuelos con retrasos en llegadas y salidas, es una serie económica, sí, porque tiene repercusión económica. Si te pasas más de X minutos, la compañía te tiene que indemnizar. ¿A qué series vamos a trabajar nosotros? Claro, lógicamente, en tres meses y poco más, entre Pascua y todo, al final son tres meses, tampoco nos va a dar tiempo a ver mucho. Series económicas, series en general, hay continuas, discretas, varias series a la vez, volátiles, no volátiles, estacionales, hay un mundo. Entonces nosotros vamos a ver unas pinceladas de, por un lado, lo clásico y por otro, lo que se lleva ahora. Sobre todo es que yo voy a medir algo siempre en un tiempo concreto. Pues voy a medir el empleo, todos los unos de cada mes. O la EPA, cada cuatro meses, cada tres meses, doy la EPA. O voy a medir la ocupación turística y la voy a medir por meses, por semanas, por quincenas. ¿De acuerdo? Y ese es el gran problema de hoy en día. El gran problema de hoy en día es que acumular datos es muy fácil. La bolsa. Si intentamos descargarnos desde R datos de cualquier cosa de estas, de valores, pues te dice cada cinco minutos, cada hora, cada cuatro horas, cada día, cada semana, claro, imaginaros lo que sería, ¿le podéis decir cinco minutos? Sí, le podéis decir cinco minutos. Ahora, ¿qué máquina tenéis para pedir un intervalo de tiempo más hacia atrás? Es decir, vamos a pedirle el valor de este stock cada cinco minutos de los últimos quince días, diez días, porque como le pedíamos mucho, estas máquinas o los portátiles nuestros van a hacer crocs. Entonces, es muy importante saber el dato que tenemos, que está cogiendo el tiempo. Oye, ¿me vale una cosa que yo recojo los lunes, luego la semana siguiente lo recojo los miércoles? Si lo tratas como un dato semanal, sí, esta semana y tanto. si lo tratas como un dato puntual de ese día, pues no va a tener problema. Grafiquitos de estos habéis visto todos muchas veces. Esto es un poco pues un gráfico típico de series donde hay años abajo y aquí tenemos los valores por muertos. Perfecto. Bien. La asignatura. Si nos vamos a la guía docente, lo que yo le di al botón en septiembre, no hace tanto, ¿vale? Tendríamos pues una introducción a los modelos clásicos y los procesos estratégicos univariantes, digamos, lo más años 60-70, luego daríamos un pasito más y nos iríamos a finales de los 70-principios de los 80, ¿vale? Y tendríamos pues modelos ya como son el post-dentings que es lo habitual igual que se da en cualquier curso de series temporales en cualquier facultad de economía, pues diríamos que era en septemario. Y con esto pues seríais capaces de cualquier serie temporal univariante, o sea que solo tenemos una, solo miramos una variable, la podríamos analizar y eso ya empieza a tener una laguna. ¿Me queréis decir que el empleo que yo mido todos los meses vía servicio de ese del INEM no está influenciado por nada más? Suena raro, ¿verdad? Necesitaría a esa variable número de empleos meterla en un modelo y aquí decirle cómo funciona esto. Y esto es lo que serían los procesos estocásticos avanzados o muy variantes y luego sería, vale, pero es que a veces yo tengo aquí el paro y tengo aquí también tengo variables macro, micro, económicas, vale. ¿Qué ocurre si en vez de mirar si esta está tan altamente ligada que yo en vez de analizar una debería analizar dos a la vez? por ejemplo, eso se utiliza mucho en divisas. Tú puedes estudiar cómo funciona el dólar sin tener en cuenta cómo funciona el euro, es decir, algo que pasa en el euro puede afectar al dólar y al revés. Por lo tanto, ya no es que una estequilla y otra estequilla una ecuación de un modelo lineal, sino que a lo mejor resulta que estas dos deberían ir juntas. Ya tengo una cosa multivariante, esta cosa se complica más. Vale, y esto sería el temario que hay en la guía docente, temario digamos, podríamos decir que hasta el 2010, un temario bien, cuando se hizo el grado, ese era el temario. Y el problema es, a día de hoy, cuando tú pones predicción series temporales, empiezan a aparecer unas palabras mágicas, que hoy en día de eso debe servir para todo, eso debe ser como el paracetamol y el glucofeno que sirven para todo, ¿no? Bien. Y sería un poco este terremario alternativo. Y fijaros que aparecen aquí abajo las famosas palabras mágicas que valen para todo. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es, a ver, el temario está muy bien, el que hay en la guía docente, perfecto, pero no aparece para nada algo que cuando tú vayas dentro de año y medio a una empresa te van a decir, ¿tú sabes hacer machine learning? y tú dirás, hombre, me he hecho un cursito, pero lo bueno es, y si empezamos ya a ver un poco alguna técnica de machine learning ya este año, y así ya algo vamos avanzando, que algunos mejor ya sabéis más que yo. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, la idea es, bueno, vamos a ver los modelos clásicos porque es la base, la base conceptual de dónde vienen las series y qué es una serie y qué es una tendencia, porque eso nos hace falta verlo, porque si no es imposible. Vamos a ver también estos modelos arma, arima, con arima, sarima, por el genclis, que es lo, digamos, técnicas que hoy en día ya podríamos llamar las clásicas, más que clásicas, sí, es que, claro, nosotros tendríamos que llamarlas antiguas de estas clásicas, se han quedado ya así. Clásicas a nivel de en una asignatura serie temporales. Y luego, algo que yo ya vení impartiendo, que son los modelos lineales con los dos autocorrolados, que eso qué es, eso es lo que os he dicho, de yo tengo el paro y yo quiero meter aquí información de, por ejemplo, el paro es mensual, ¿no? Pues venga, vamos a meter aquí dentro en el modelo podríamos meter el PIB de ese mes o de ese anterior, podríamos meter la demanda, ¿cómo se dice? Lo de exportación e importación, si es positiva o negativa, no me acuerdo ahora cómo se llame. Vale, lo metes ahí también el modelo con el valor que tenga, podríamos meter el censo, yo qué sé, podríamos meter mucha información dentro. Vale, pero como esto es una serie temporal y yo lo voy, quiero analizarlo como un modelo lineal, eso me va a dar problemas. Y de ahí que sean modelos lineales con errores autocorrelados. La solución es dar una técnica para evitar que esos errores son autocorrelados. Cuando veíais el modelo lineal clásico, vosotros os acordáis de algo de hace un mes y subí, por ejemplo, beta 0 más beta 1x más beta 2x2 más un cierto error. ¿Vale? Y yo lo que digo es que este error que a vosotros os decían que este error se distribuye a normal 0 sigma 2, pues este sigma 2 es el que da problemas en series temporales. y hay que meter, es como si aquí le dijeras, le metieses algo más. ¿Vale? Lo que vemos es meterle una cosita más a nosotros, el ordenador. Y así la... Y entonces llegaríamos lo antes posible para dedicarle el mayor tiempo posible a este nuevo tema de este año que serían las redes neuronales. ¿Vale? Y en series temporales ahora mismo lo que que se está haciendo es la utilización de redes neuronales para la predicción. ¿Cómo funcionan las redes neuronales así por... Básicamente? Pues si os habéis oído algo de las redes neuronales, habréis oído hablar que las redes... Redes neuronales se entrenan para luego te den, cuando te llegan datos nuevos, te den un resultado. Ostras, eso encaja perfectamente en una serie temporal. Yo tengo un histórico, utilizo parte del histórico para entrenar la serie... la serie... la... red neuronal, me dejo un trocito para validarla que es validarla. Pues hombre, si yo la he entrenado, déjame dos o tres valores, cuatro, cinco, seis, que yo conozco la verdad y le digo... Y ahora dime esta. ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría? Y compruebo si mi red no está funcionando bien. Si mi red no está funcionando bien, tendré que coger la llave inglesa, apretar algún tornillo porque algo no está funcionando. ¿Vale? Eso es una red neuronal. Para... A día de hoy, para nosotros sería una caja negra, de momento todavía, donde hace unas cosas y me devuelve una predicción. Pero yo necesito tener valores reales para ver si está bien entrenada o no. Si no está bien entrenada, pues yo tendré que ser su entrenador personal. Aquí entra todo el tema de... donde se choca y donde hay miles de teorías de si el estadístico es suficiente para hacer Machine Learning, Deep Learning, Real Learning o el estadístico también necesita de un ingeniero de telecom, ingeniero de informática, etcétera, para ayudarle. ¿Vale? Si un matemático puede hacer esto solo sin tener conocimientos del otro, yo soy partidario de cuanto más seamos en la empresa mejor. Y ya está. ¿Vale? Con lo cual, un poco esto sería lo que haríamos. Empezaremos viendo RStudio, Marta, Word, Latex, introduciros en el mundo del Latex, ¿vale? no el Latex de Guante. ¿Vale? Que ahí está mal escrito. Es el Latex. Es la escritura científica, que utilizamos los... de matemáticas, física, tal. y una vez que aprendes, es súper rápido. ¿Ventaja? Pues como va por muchos comanditos y cosas, lo del Markdown es fantástico, porque entonces solo tengo que aprender una parte del Latex, que son, por ejemplo, las fórmulas, lo que sé, y podríamos, de una forma muy rápida, desde RStudio, generarnos documentos muy procesos. Biografía. Bueno, en este documento tenéis libros que desde dentro de la UNI y totalmente legal, ¿vale? No es nada pirata ni nada, podéis consultar. ¿Vale? Que echáis el enlace y si estáis dentro de la UNI o en casa con VPN, con acceso identificado como alumno y tal, podéis mirarlos. Se pueden descargar, es un PDF y lo tenéis. Ahora eso sí, queda registrado, digamos, quién se lo ha descargado. Pero si luego el PDF aparece en otra punta, pues el metadato incluye donde se ha descargado. Pero para vosotros, para vuestro uso personal, podéis descargarlo sin ningún problema y es totalmente legal. Fijaros que este, que sería, este es un libro muy clásico, el de Bob Jenkins, como veis lleva, son los autores de la técnica esta de los finales de los 70, ¿vale? Y es un libro muy clásico, un libro, como veis, no hay ninguno aquí que hable de redes neuronales ni nada, están, son relativamente muy novedosos, del 2017 y todavía son excesivamente técnicos. Estos aquí hay algunos que vosotros, como llevan código de ERD y tal, los podéis ir, están en inglés, pero podéis ir siguiendo sin problema, nivel, algunos no tienen nivel matemático que digan, madre mía, estas ecuaciones, no, algunos es más, bastante práctico, ¿vale? Este de Time, el de Análisis y sus aplicaciones, ya con el nombre que tiene, ya sabes por dónde va. Vale, ¿yo os voy a dar la brasa? Sí, ¿vale? Yo voy a llegar aquí, ¿cuánto? Pues va a haber días que una horita, va a haber días que hora y media, lo que necesite cada tema, o cada día que yo entienda, o a lo mejor hacemos algo, paramos, luego volvemos a continuar. La idea es, si es posible, mostrar estudios de caso, es decir, que esté publicado en algún artículo científico o divulgativo que digan cómo han afrontado un problema y qué técnica de series temporales de las que nosotros vemos. Aprendizaje por proyectos, pues, cuando estemos aquí, el día que yo diga ahora trabajar, a mí me da igual que trabajéis solos, con el de al lado, ¿vale? Dos, tres personas, más de tres no, porque ya no caben en un ordenador y lógicamente ya no podéis, y lo que se tratará en esas clases es de intentar ir haciendo las cosas. Habrá pequeños test, cada tema tendrá un test, rápido, muy rapidito, 10, 15, 20 preguntas, no más, pero muy rápidas, algunas, casi todas intentaré que siempre que sean de verdadero y falso. Más fácil para vosotros que no cuándo opciones con el primer. Y intentaré hacer cajuts. ¿Conocéis el cajut? ¿Vale? Pues intentaré hacer cajuts por un poco de recordar conceptos de clases anteriores y tal. Como veis, si sumáramos el tiempo salen muchísimas horas. Estudios de caso, pues por ejemplo, como este, donde se aplicaron métodos de los antiguos para predecir la demanda de una producción de yute, ¿vale? De una especie de espada. Y aquí, pues, esto era semanalmente para distintos años y había que ajustarlo. Es un gráfico, una forma de estrechar el gráfico. ¿Por qué está hecho así el gráfico? Porque si este mismo gráfico, en vez de hacerlo así, porque cada color es un año, lo hacemos todo seguido, es posible que se pierda información. Pensar que, si yo tengo una ventana así, tengo que meterlo todo, pues a lo mejor subidas y bajadas se detectan. Pero si la ventana es así, porque fijaros el gráfico, tiene que cuando la revista me lo pide, tiene que ser muy pequeñito, o en el PowerPoint que tengo que ponerlo, es muy pequeñito, y tengo que estrechar y hacer, juntar todos los puntos, puede que haya subidas y bajadas que se pierdan. Si os dais cuenta, aquí hay una clara repetición, hay como un patrón que se repite. ¿Vale? Entonces, también tendremos que aprender a representar de una forma más adecuada la serie. Todo esto son casos que he encontrado por Internet sobre cosas de la asignatura. Lleva momentos gráficos, cómo lo resuelven, cómo lo afrontan, por lo cual, haciendo el vídeo de Internet. Bien. Aprendizaje por proyectos. ¿Por qué me gusta que trabajéis de dos en tres? Dos, tres, no. ¿Podéis trabajar solos? Sí, sí, podéis trabajar, si no hay ningún problema. A lo mejor en vuestra empresa estáis solos. Pero, empresa o vuestra propia empresa o lo que hagáis en el futuro, ¿vale? pero yo por mi por de dónde vengo me gusta que se junten la gente que haya una selección digamos natural. Pues el que es decir, yo si tengo que hacer algo donde tenga que mostrar cosas de colorines me voy a buscar alguien porque si no voy a acabar poniéndote un amarillo fosforito con un naranja no sé qué que no se va a ver nada. ¿Por qué? Pues porque no controlo bien el tema de los colores. Yo soy muy malo para eso de los colores. Pues me busco alguien que me ayude. Pues es lo mismo. Oye, yo programo muy bien pero se me da fatal a la hora de redactar. Pues búscate uno que redacte bien y tú programas. Oye, pero es que eso bueno, pues si hay posibilidad el que nunca puede quedar lo conocéis todos, ¿no? El que se le da muy mal redactar yo es que redacto fatal ya llevamos dos que se han estado mensajeando. El que eso está chupado y todavía queda una semana y la noche anterior mensajito de WhatsApp pásamelo, pásamelo porfa, 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 te debo una. El Pagafantas que está el grupo por amor a otro miembro y se lo hace todo. También los hay, los he tenido. El que ha sido seleccionado por todos los anteriores para que haga el proyecto. ¿Vale? Este sería el grupo perfecto. El que sabe mogollón, el que controla y los que se aprovechan de él. Yo lo tengo muy difícil en 20 horas darme cuenta de todo. Algunas cosas sí que las capto y sobre todo cuando me doy cuenta saldría el examen. ¿Vale? Porque cuando veo cuando uno lo ha hecho solo ya digo, ostras, sí que ha sido tú a remolque todo el curso. ¿Vale? Pero el tema de aprendizaje por proyectos tiene que ser vosotros mismos los que hagáis la selección natural. Y, por supuesto, puede haber alguien que no pueda quedar, puede haber alguien que se quede mal redactar, como que puede haber alguien muy inteligente y que con dos días lo haga o una tarde o media hora lo haga. ¿Vale? Pues, si hay uno de esos pone los con él. Pero intentar crear equipo. ¿Vale? Va a ir bien. ¿Por qué? Bueno, porque yo iré intentando poneros algunos retos que no practicas, ¿vale? Ya me moví así y intentar que no se aprovechen de vosotros y no las paséis porque la práctica va a ser la misma para todos. Yo podría hacer una... Sí, a mí no me cuesta nada cuando simulo los datos, simulo en vez de un banco de datos, simulo más, pero yo creo que se puede llegar a aprender si todos tenemos los mismos datos y sois cooperativos, podéis aprender todos de todos. ¿Vale? Y aunque el grupo, digamos, el grupo sean de una a tres personas, como si os queréis juntar todos una tarde y hacerlo, a mí me da igual, yo lo que quiero es que aprendáis. ¿Vale? Lo único que... Entonces, eso que vayamos haciendo esos proyectitos, en algún momento habrá que exponerlo en clase, con lo cual ya necesitáis al que tenga habilidades comunicativas en el grupo y todo eso tendrá una nota de 2,5 puntos, más o menos. Puede ir variando según lo... Si me paso, que me suele pasar, me paso con el trabajo y al final os he pedido un trabajo demasiado que veo que os lleva mucho tiempo, lo que suelo hacer es que subo el valor de la nota y bajo el valor del examen. ¿Vale? Juego a eso siempre. Hubo un año en esta asignatura en la nota que les apreté tanto delante al curso que cuando me di cuenta dije, vale, el examen va a valer cuatro puntos y las prácticas seis porque os lo habéis currado. Eso sí, hay que sacar un mínimo ¿vale? De puntuación en las prácticas. Veremos que hay... que al final podéis sumar hasta casi cuatro puntos o más de cuatro puntos pero que vais a tener que sacar un mínimo en la evaluación continua. Si no llegáis a ese mínimo en evaluación continua tendréis que ir al examen sobre 10. ¿Problemas? Los problemas son formularios que yo os dé, esos son individuales, tendréis que resolverlo a vosotros o me podéis resolverlo con uno al lado a mí me da igual ¿vale? Pero me refiero que eso está más pensado para que sea cada uno el que lo resuelva. Y entonces al final todos los formularios que vayamos haciendo uno de cada tema también sumarán. Entonces al final lo que estamos viendo es un poco que conseguir cuatro puntos con la evaluación continua se puede llegar a conseguir. No por entregarla se tiene ¿vale? Eso sí que no. Y lo que os decía de entre esos cuatro puntos tendríais que tener un mínimo de 1,4 ¿vale? Eso es fácil para poder optar al examen teórico sobre 6. ¿Qué ventaja tiene el examen teórico sobre 6 en vez de sobre 10? Que tiene menos preguntas en el mismo tiempo. Es que eso no es justo. El que ha trabajado durante el curso tiene que tener alguna pequeña ventaja. En cualquier momento podéis renunciar a la evaluación continua e ir sobre 10. Pero ya os digo que lógicamente os tengo que preguntar lo mismo que les he preguntado a los otros. ¿Vale? Se puede hacer en el tiempo que... Entonces tendríamos los 2,5 del proyecto en grupo que vamos a arrastrar a lo largo del curso. Uno el que tendréis que exponer aquí en público. Dos X formularios porque como no sé cuántos van a ser depende de lo que me dé el tiempo que valdrán 1,5 puntos. Esto seguramente los tenéis que hacer de forma individual. Insisto. Podéis hacerlo pero lo que puede ocurrir es que yo coja un banco de preguntas y le dé a la maquinita y diga selecciona 10 de forma aleatoria y os juntéis dos y no os salgan la misma... no os van a salir las mismas preguntas o que no diga nada y diga ponlas todas entonces sí que os salen las mismas. Con lo cual al final tenemos 4 puntos mínimo ¿por qué? Porque por el hecho de aquí como aquí vale todo yo lo que quiero al final es que aprendáis y aprobáis también si puede ser posible. si hacéis todos los cajuts o casi todos los cajuts es decir si venís a clase pues como que te regalo medio puntito así un bonus extra este año a ver si así no se me queda nadie en 3 entonces ¿qué pasa? pues que si el examen va sobre 10 pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas mientras que el examen sobre 6 tendrá 3 preguntas esa es la diferencia en el examen sobre 6 si habéis aprobado la evaluación continua solo vais a ir de la parte final del temario la parte de Bob Jenkins modelos lineales y el machine learning ¿vale? serían estas sobre todo estas dos porque para esta como necesitamos saber un poquito de esta yo ya la incluyo serían dos preguntas de esto y una pregunta de esto claro si os digo que son 3 preguntas ya os podéis imaginar que serán preguntas bueno pues el año pasado hubo un enunciado que tenía que ver con Juego de Tronos el otro que tenía que ver vale pues pongo un enunciado así largo ¿cuántos años reinará? entonces había que predecir cuántos años iba a reinar eso preguntas dudas comentarios a esto mirar surgiendo pero lo de machine learning ahora de modesta deep learning ya es ya pero es que también lo quieres todo pero a ver olvidaros al final mirad todo esto está triunfando con esos nombres son cosas que ya se estaban haciendo en estadística todo eso está triunfando con esos nombres porque los ingenieros tienen la gracia de poner unos nombres mucho más bonitos que nosotros nosotros somos tan nuestros y egocéntricos que a las series temporales a una metodología lo llamamos Bojenkits que son los dos hombres que lo inventaron y ellos pues al análisis clúster componentes principales no sé qué le llaman machine learning pero es que para nosotros son componentes principales análisis clúster ¿vale? es lo mismo minería de datos y para nosotros análisis multivariante ¿qué es lo que pasa? claro el problema se mete cuando en vez de tener mil datos tienes millones de datos ah bueno pero eso no es un problema de la técnica la técnica el clúster es el mismo lo único que cómo acceder a los datos cómo hacer esa computación es lo que cambia ¿vale? procesamiento de lenguaje natural dicho así eso es el término que le damos nosotros ¿cómo lo llaman ellos? análisis de sentimientos claro es que tienes un nombre y tienes el otro procesamiento de lenguaje natural ¿sabes qué es procesamiento de lenguaje natural? cogerte el twitter después de un concierto y ver si a la gente le ha gustado o no el concierto para ello hay que crear un diccionario de palabras buenas palabras malas coger todo el texto le quitamos los des los peros los no sé qué las palabras que yo considere me quedo con los sustantivos los adjetivos los buenos los malos cuento dos histogramas y quién ha ganado el bueno o el malo eso es un análisis de sentimientos muy básico pero muy rudimentario claro eso lo extiendes al ámbito de la criminología y entonces la policía puede llegar a detener a alguien por los lenguajes que está utilizando en la red social o se puede saber si un tío piratea o no material en su casa de películas y tal por cómo comenta el precio de una entrada de cine por decir algo vale todo eso es análisis de sentimientos ya el que utiliza la policía el que vosotros deberíais de aprender pues si hacéis un máster o cualquier cosa lógicamente es complicado primero porque nuestro grado cuando se hizo eso ni existía prácticamente y ahora pues no está hay que ir metiéndolo poco a poco dudas preguntas de lo que es en sí el funcionamiento de la asignatura vale gracias ¿Queréis hacer un cajute en equipo o forma individual? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿En equipo? A ver, es un cajute que algunas preguntas, todas las respuestas son válidas, ¿eh? Lo digo porque es más un poco para hacerme yo una composición de de quiénes sois y... Vale, pues ahí tenéis el numerito. ¿Sabéis cómo va esto? Habéis dicho que sí, ¿no? Si no, entráis en el cajute. Si tenéis móvil, con el móvil se puede hacer. Gracias. 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 Bueno, os aviso, soy muy malo para los nombres y veréis que alguna vez intento decir el nombre y no me sale, ¿vale? Porque si no os digo vuestro nombre es porque acabo el curso y no me lo he aprendido. ¿Para que pide el nombre de aquí? Sí. Sí. Gracias. 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 ahora creo que sí ahora sí ¿sí? vamos a ver, insisto hay algunas que son todas válidas lo que algunas son rapiditas vamos, vamos vamos sí, lo tomé ¿el tiempo? sí, sí, sí es que está conmigo es que está también está también está mal es que está mal es que está mal es que está mal Gracias. ¿Azul? ¿Sí? Pues sí y no. Aunque la verdad sí. Hay cosas que no le van a servir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es más grande? ¿Ser cafre dado que tengo un coche de alta gama o la probabilidad de tener un coche de alta gama porque soy cafre? Está dejado más tiempo porque he considerado que teníais que pensarlo. ¿Está mal? ¿Ya va? ¿Si quieren ver? Vamos, vamos. Está un poco para... Está puesta para ver el racionamiento. Sucesos independientes yo creo que no deberían de ser lo pueden aparentar pero yo creo personalmente que va bastante relacionado sobre todo porque a todos nos ha pasado que algún cafre nos ha pasado muy cerca del coche con un coche de alta gama entonces ya tenemos cafre y coche de alta gama con lo cual independientes ya iguales seguro que no una probabilidad acondicionada viene definida por el denominador ¿qué será más grande? a nivel de probabilidad la probabilidad de tener un coche de gama alta en elche o la probabilidad de ser cafre bueno es que he dicho una ciudad que igual perdón por lo que sea en elche pero en general sobre todo cuanto más grande es la ciudad ¿vale? suele pasar pasa en Valencia pasa en Madrid ¿vale? hay coches hay muchos coches de gama alta en esas ciudades ¿vale? y el número de cafres es proporcionado a la población más o menos ¿no? como decía aquel la naranja madura por el sol que nace gilipollas gilipollas se queda a nivel de que si es cafre es cafre ¿vale? ya es que te va a hacer no sabe esperarse el otro día vi una película que me gustó muchísimo hablaba de un italiano en Noruega creo que era y el tío claro llega y una semana se sube a un coche semáforo se pone en verde y el de adelante se toma su tiempo para salir y él empieza a pitar dice hijo del lado en Noruego dice ¿qué ganas pitando si al final va a salir cuando él quiera? y dices ostras es verdad y aquí todos pitamos cuando se pone el semáforo en verde y el de adelante no arranca ¿no? otra cosa es que esté con el pero la idea tampoco es dado que la probabilidad de dado que la probabilidad de tener un coche de gama alta es más grande ¿vale? como probabilidad de tener un coche de gama alta es más grande y que la probabilidad es el cafre yo considero que esta es más grande ¿por qué? pues porque seguro que el definido cafre como lo que entendemos más o menos todos como cafre estoy seguro que esa persona gana una cierta cantidad de dinero y lo primero que piensa es comprarse un coche de gama alta a lo mejor no piensa en hacer un master o no piensa en ahorrar y comprarse un coche normal y el otro dedicarlo a a ser un alquiler no prefiere vivir en casa de sus padres y comprarse un coche de gama alta por eso yo he pensado que a lo mejor esa era la probabilidad más grande pero es un poco para que veáis el racionamiento de la estadística ¿vale? en la estadística y todo ¿por qué viene esto? porque para mí para mí en la estadística no hay una respuesta única si vosotros habéis pensado son sucesos independientes porque no veis relación entre ser cafre y tener un coche lo único que tenéis que hacer es argumentarlo ¿vale? una liga de debate se argumenta y a lo mejor convencéis al otro no, no, mira perdona es que el problema no es que sea cafre el problema es que tenía prisa no era cafre ah, vale por eso ha pasado así tan cerca tuyo ¿vale? eso quiere decir que al día del examen no va a haber respuesta única que los trabajos no tienen respuesta única que lo que hagáis lo tenéis que justificar excepto que cometáis errores me explico primero primer error llenar por llenar no si tú me pones 20 gráficos y no me los comentas la nota va a ser muy pequeña si tú me pones dos gráficos y me los comentas bien la nota va a ser muy alta entonces llenar por llenar eso cuando estabais con los de ADE que había que llenar mucho ¿vale? pero ahora ya no estáis con los de ADE por lo tanto hay que poner ¿eh? y lo mismo ocurre con un texto empezáis un párrafo decís una cosa y acabáis el párrafo contradiciendo o en uno decís una cosa de un p valor y en el párrafo siguiente decir lo contrario y yo me quedo diciendo se ha equivocado luego viene otro párrafo y vuelve a decir lo que decía en el primero y digo ya no sé ¿cuál es el bueno o cuál es el malo? entonces lo bueno que tienen los informes es que tienen que ser tienen que tener el texto justo a ver veo diferencias hombre no tampoco es eso pero viendo el gráfico observo unas diferencias de entre los hombres y las mujeres a nivel de lo largo que tienen el pelo es una conclusión de un gráfico en el cual se ve que las mujeres tienen el pelo más largo que los hombres en esa muestra es una conclusión ahora si puede observar como no sé qué y al final de un párrafo así y hoy todo esto era necesario pensar en el que lo tiene que leer también venga seguimos ¿qué significa estadística computacional? no es que espera 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 muy bien eso es que ya me habéis pillado el truquillo y me queréis convencer no, a ver, machine learning no es estadística computacional laística computacional es programar para resolver un problema a nivel estadístico el R tiene muchas librerías pero a veces hay que programar yo ahora por ejemplo estoy haciendo un programita que me va a leer unos datos que me da el satélite, los va a procesar y me va a devolver unos mapas y eso lo quiero que me lo haga en tiempo real ¿vale? y de aquí los mapas va a calcular unas medidas descriptivas de esos mapas no es simplemente darle un botón y ya está bueno, esto se va apretando ¿qué lenguaje utilizaríais para abordar una base de datos con 3 millones de registros? la genómica bueno, nada, por buenas las dos lógicamente para esta cantidad de datos aparentemente el Python el Python debería ser mejor pero al final más que vaya a ser mejor o peor es donde se vaya a trabajar es más habitual trabajar a Python directamente contra el servidor y en R se suele trabajar en local pues va a depender de qué memoria RAM ojo RAM tenga vuestro ordenador ¿vale? hoy en día para un estadístico lo mínimo mínimo tenemos que empezar a hablar de 8 GB de RAM ¿vale? ya no vale depende del sistema operativo también ¿no? que si son 64 GB o sí pero al final un poco si puede meterle 16 métele 16 puede tener 20 GB de RAM pero si es 32 ah no, claro si tienes un sistema 32 sí que ya bueno, como podéis ver yo soy de manzanita con lo cual el Windows a mí no me mola mucho pero bueno eso ya es otra guerra ¿conocéis el término biostadística? esa es rápida el que no lo conozca biostadística es la aplicación de las técnicas estadísticas a las ciencias de la vida ¿vale? no solo de Machine Learning vive el hombre ¿vale? yo tengo que hacer alegato para mí las farmacéuticas necesitan también estadísticos los hospitales necesitan estadísticos la investigación básica centros de investigación institutos de investigación necesitan estadísticos y todos ellos y todos ellos se dedican a la bioestadística sea en agronomía sea en ¿vale? es decir hay una rama que incluso puede que utilices técnicas de Machine Learning pero no solo de bolsa pasta grandes empresas grandes corporaciones ¿cómo definiríais la estadística espacial? ¿la que utilizan los astrofísicos? ¿la que utilizan los meteorólogos? ¿la que introduce la variabilidad espacial? ¿la que utilizan los estudios que ocurren cosas entre dos tiempos? ¿la que utilizan los estudios que ocurren cosas entre dos tiempos? si hago así estadística espacial pues ya me ha pasado más de una vez que la gente me brinda entonces ¿tú qué mides? ¿la distancia de las estrellas? ¿o la luz que llega a las estrellas? no Yo, por ejemplo, en concreto, trabajo mucho a nivel de investigación en distribución de especies. Es decir, cómo se distribuyen las especies marinas, las especies animales, en zonas. Y ahí yo tengo distancias. Y se miden en el espacio. R2, R3... Y por eso se llama estadística espacial. Pero no tiene nada que ver con la estadística de los astrofísicos. Que también utilizan estadística espacial, pero no porque sean astrofísicos, sino porque miden distantes. Venga, que esta teóricamente la tenéis. Debería de ser reciente. ¿Cómo definiría la regresión logística? ¿Modelos para la variable de respuesta y de discreta? ¿Para las que tienen tres o más categorías? ¿Para las tipo sí o no enfermo sano? ¿O cuando hacemos modelos curvilíneos utilizando la función logic? ¿Alguien se ha liado? Se ha liado con discreta, se ha liado. Efectivamente. La primera es cierta, pero no del todo. ¿Vale? ¿Cuándo queremos hacer modelos curvilíneos? ¿Qué son los modelos curvilíneos? ¿Qué modelo curvilíneo me lo he inventado yo hoy? ¿Modelos lineales o no lineales? Yo he puesto lo de la función logic que os ha despistado, ¿vale? Pero el truco estaba en lo de modelos curvilíneos. ¿Vale? Los modelos curvilíneos no existen. Existen modelos lineales y no lineales. Los modelos lineales utilizando la respuesta discreta, siempre y cuando la variable discreta tenga dos categorías. ¿Modelos para variables tipo sí o no? Ojo, no es porque no sepáis la versión de la región logística. A lo mejor es, pago en la grabación, porque no lo han explicado bien. ¿Me entendéis? ¿Verdad? Ya veis por dónde voy yo. Esta, esta es buena. ¿Cómo definiríais esto? Una variable discreta sobre un espacio continuo. Es una variable poisson, tipo número de efectos en una alfombra. Es una variable exponencial, tiempo que está encendida una bombilla. Una serie temporal que mide sucesos o casos. Una serie temporal que mide, por ejemplo, la longitud de efectos en una alfombra. Si empezaba a la definición diciendo es una variable discreta sobre un espacio continuo, pues la pista estaba en variable discreta. ¿Vale? Y luego había otra que me ponía a valer. O sea, lo de la alfombra aparecía dos veces. Número de accidentes en una rotonda. Durante todo un día, ¿cuántos accidentes se han cometido, han pasado en una rotonda? Estos son series temporales también. Hoy, si solo mido hoy, es una variable poisson. ¿Qué es? Hoy han habido 27 accidentes en 24 horas. Pero y la de todos los días, es una serie temporal que mide cosas de forma discreta. No mido el paro, también es discreto, digamos. ¿Cuántas personas? No hay persona y media. ¿Vale? En fin, tenemos que ser capaces ya de diferenciar las variables que son discretas, aunque se midan a lo largo de un tiempo y tal, y nos puedan parecer la edad, la edad es continua o discreta. Ese es el eterno problema. ¿Cómo medís la edad? ¿Como discreta o como continua? O sea, ¿cuántos años tenéis? ¿Alguien es capaz de decirme su edad justa al día de hoy? Excepto que tenga su cumpleaños y sea ahora cuando ha nacido. Es muy complicado, ¿eh? Alguien todavía puede decir si es su cumpleaños, diría 21 años, 20 años y 3 horas y 14 minutos. Vale, tú sí, pero yo, encima que son más años, ya no te cuento. ¿Vale? Bueno, el Excel, cuando le pones la fecha y te lo pasas a número, ese sí que sabe. Entonces hay variables que son fastidiadas de saber si son discretas, continuas o como son, pero por ahí va un poco la cosa. Es una variable discreta en un continuo. La edad normalmente la vamos a tomar como continua aunque no va a tener recimales. ¿Qué es lo primero que os dicen cuando os dicen variables discretas y continuas? continuas, las que podéis medir y tienen, pueden llegar a tener como infinitos decimales. La altura. La altura de cada uno ¿de qué depende? De la precisión con el metro que se mida. Porque si el metro es un metro de estos de costurera que no tiene ni rayitas, pues vas de medio en medio. Si es un metro antropométrico de los que tienen los nutricionistas, pues tiene hasta los milímetros de no sé qué. Pero más de milímetros no hay. Y eso tendría que ser con un láser. Ahora, un láser sí que sería capaz de detectarnos hasta el decimal que le pillamos. Venga, la última. O ninguna de las dos. ¿Os gustan las mates? ¿Os gusta programar? ¿O no? No sé si he respondido para gustarle al profesor o porque de verdad... A ver, los matemáticos puros no consideran a la estadística como tal, sí a la probabilidad, pero no a la estadística una ciencia exacta. ¿Vale? Claro, como ellos la entienden. ¿Vale? Nosotros, la estadística, al final la estadística para mí, la estadística simplemente es utilizar, aprender, a manejar la incertidumbre. Esa es mi definición de estadística. Aprender a manejar la incertidumbre. ¿Por qué es? ¿Cuántos coches va a vender el concesionario tal el mes que viene? Pues yo no le voy a poder... Un matemático le diría siete. Yo le voy a decir siete más menos dos. ¿Vale? Pues ese más menos dos es lo que diferencia las mates de la estadística y por lo que los matemáticos puros, puros dicen que aquí hay... ¿Vale? Pero lleva una ciencia y lleva unas mates y lleva un... Programar. Pues una cosa es programar para hacer un programa para... No sé, una farmacia y otra cosa es programar pues que en tiempo real pueda saber cómo va todo el tema de ventas tal y que se actualice automáticamente. En el momento en que vende hoy un coche el concesionario la predicción para el mes siguiente se actualiza. porque ha cambiado el input. ¿Vale? O sea, teníamos el histórico y lo que llevamos de este mes. A estas alturas este mes cuando llevamos una semana ¿cuántos coches habíamos vendido? Cero, ninguno, uno, dos, tres... Ah, pues este mes ya le llevamos dos. Vamos a actualizar. ¿Vale? Ahí hay una programación detrás porque hay que hacer una aplicación en Shiny. Ojo, el Markdown es capaz de hacer aplicaciones web que funcionan en el RStudio es capaz de hacer aplicaciones web que funcionan en tiempo real y además ya hay disponibilidad para hacerlo también en móvil. ¿Vale? Fijaros que eso nadie mejor... Hoy en día las tesis doctorales que digamos es el sumum de grado académico que existe de un estadístico la gran mayoría ya lleva su tesis doctoral su tesis doctoral y todo lo que tenía en el artículo científico lo quiera llevar pero lleva o un paquete de R o lleva una aplicación Shiny donde demuestra lo que él ha hecho en su tesis. Entonces pues digamos que es un mix de todo. ¿Puede ser un buen estadístico sin gustarte programar? Sí. Hay técnicos estadísticos gente que trabaja en el INE gente que trabaja en esta casa tenemos técnicos estadísticos que no tienen por qué programar. ¿Vale? Gente que utiliza el Excel muy bien que no tienes manejas o sea la estadística tiene infinidad de campos. Los hay que nos gusta más programar los hay que nos gusta menos. Ya está. No tiene que ser obligatorio. Vale. ¿Por qué este... para que veáis esto lo he hecho yo para ver si sois capaces de ver quién soy? ¿Vale? Por eso os he hablado de biostatística porque es mi campo la estadística espacial porque es la línea de investigación me gusta mucho programar ¿Vale? Eso soy un poco yo. Pero es que es un perfil que sé que tiene mucha demanda. ¿Vale? Sea en Machine Learning Deep Learning o sea en biostatística pero es el perfil que estoy viendo continuamente en ofertas de trabajo. ¿Vale? Está el perfil técnico el que os he comentado el perfil más de administración y luego el perfil de empresa o el perfil de las... Mira cuando la primera promoción me acuerdo que había gente que unos querían trabajar unos querían montar empresa otros querían trabajar en consultoras otros querían ser biostatísticos a dos les he perdido la pista pero los otros cuatro han hecho todo lo que querían ¿Vale? Y todos al final han tenido que formarse más lógicamente pero en esos campos es decir la consultoras la biostatística en gran empresa que necesita mucho trabajar de datos el otro día hicimos una videoconferencia con los de cuarto con él y les dijo más o menos en estos meses que les quedaban que podían que cursos de estos que hay por internet podían hacer para mejorar su perfil ¿Vale? Y es un poco para que veáis que es por donde por donde está yendo todo un poco que ahora con lo del machine learning parece que solo de machine learning viva el hombre deep learning como lo queráis llamar pero deciros que hay muchos más campos y que mi experiencia yo la primera vez que estudié cuando hice fue yo empecé en el 90 yo cuando llegué la primera mi primera entrevista me empezaron a preguntar cosas y yo decía me da la sensación de gran timo y yo decía no sé nada no sé nada claro sí que lo sabía lo que pasa es que lo que hemos estado hablando de los nombres como yo tenía en frente de médicos me hablaban de cosas que yo no las llamaba sí pero claro cuando le dije mostrarme a ver cuando yo vi los artículos digo pues claro si esto que llamáis vosotros aquí odds ratio para mí no es nada más y nada menos que una multiplicación pasa que a mí nadie me ha dicho que eso se llamaba odds ratio porque es un término médico pero vamos saber multiplicar en cruz eso no lo enseñan en primaria ¿vale? pero es un poco que luego lo que cada uno puede ir formándose hacia la rama que más le gusta a él que hay muchas ramas y que se supone que esto debería ser solo o sea es como la lo que voy a dar yo en las redes regionales yo voy a daros la puntita de las redes regionales en las redes regionales hay libros tratados enteros bien pues nada nos vemos el martes aquí chau chau ¡Gracias!